Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé, takitaki, TAKITAKI, RUMA Boy, boy He say he want to touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry Mi n***a, you need a beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this panani is undefeated Ay, he said he really wanna see me more I said we should have a date, we're at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a whiskey ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You almost got no plans, these bitches is real still I be talking cash shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Wat o-oh-oh-oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!